Toda la oferta académica de Colombia está desde hace una semana en una sola plataforma destinada a orientar a los estudiantes que estén escogiendo carrera. Esta semana se inició la primera feria virtual de educación superior que se realiza en Colombia aprovechando de manera positiva el aislamiento obligatorio por la pandemia. Los visitantes podrán encontrar en ella ofertas académicas de las universidades, alternativas de financiación de estudios, ciclos de conferencias en diversas materias, entre otras informaciones. La plata que inviertan en educación les dé el máximo retorno. Más de 70 instituciones de educación superior del país decidieron atender esta oportunidad para entrar en contacto con los futuros universitarios. La educación superior desde hace ya varios años estaba obligada, por ponerle alguna expresión, a hacer una transformación en sus procesos. Ya hoy las tecnologías de información y comunicación permean a toda la sociedad en todos los niveles. Esta iniciativa facilitará el acceso a la información de los recién graduados de bachillerato de manera que podrán escoger lo que mejor convenga a sus habilidades y preferencias. Se espera la visita de más de 100.000 estudiantes colombianos. Para ingresar se debe entrar a la dirección www.matriculate.com.co. El primer evento real virtual en donde de manera intergremial nos unimos todos para beneficiar a los estudiantes potenciales que van a sacar la educación superior y por supuesto atraer la oferta de todas nuestras instituciones, de todas nuestras habilidades. Los jóvenes pueden acceder de manera gratuita. En Matriculate podrán conocer la oferta académica de distintas regiones del país y diferentes opciones de financiación. La feria virtual estará abierta hasta el jueves 30 de septiembre. Desde allí se podrá proyectar el futuro de los jóvenes que empezarán a estudiar sus carreras en febrero de 2021. ¡Gracias!